Y esto pica y se extiende y sigue vinculado al PRD y a Miguel Vargas. El embajador dominicano en Suecia denuncia que lo sacaron de la nómina de la Cancillería. Oigan esto, señores. El embajador dominicano en Suecia, Víctor Grimaldi, denunció que lo sacaron de la nómina en Cancillería y lleva cuatro meses sin cobrar. El embajador dominicano en Suecia, Víctor Grimaldi, denunció que fue sacado de la nómina del Ministerio de Reacciones Exteriores por lo que no ha podido cobrar los meses de febrero, marzo, abril, ni tampoco lo hará en mayo. Grimaldi informó de la muerte de su madre, Ana Casilda Céspedes Muñoz, de 90 años, a causa de un infarto al corazón. El funcionario se quejó de la vergüenza. Oigan esto, por si acaso usted está en un puesto por ahí, en un carguito, en una botellita, cualquier cosa, y le pasa algo. Oigan lo que dice este funcionario, un embajador, un diplomático. El funcionario se quejó de la vergüenza que pasó cuando su madre, que acaba de fallecer, intentó usar su seguro médico y le informaron que estaba suspendido. Pasé una gran vergüenza, y estoy citando, pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de utilizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido, también a mí, naturalmente. Me suspendieron el servicio, pues la Cancillería me sacó de la nómina, a pesar de que soy embajador de carrera, por haber prestado 11 años de servicio diplomático. Y voy a seguir citando. Le he expuesto esta, desde hace dos meses, por escrito el tema al Canciller Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, partido aliado al gobierno, y dice él que ayer le envió la última comunicación, es decir, el miércoles, el martes, le envió la última comunicación. La expulsión de Grimaldi de la Cancillería se debe a contradicciones en la interpretación de la ley 630-16 del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a su condición de funcionario de carrera, tal como él mismo detalla en la carta enviada a Miguel Vargas Maldonado. Oigan esto, señores, oigan esto. Por un problema de interpretación de una ley, suspenden a un funcionario tan importante como un diplomático, quien es que lleva a ese representante del gobierno en el país donde está acreditado. Este señor Grimaldi también duró varios años siendo el embajador ante la sede, ante la santa sede allá en el Vaticano. Este mismo señor, Víctor Grimaldi. Y ahora resulta que fue sacado de la nómina donde él es funcionario, donde es embajador. El embajador es una figura importantísima, importantísima, no importa el nivel del país. Es una figura importantísima. Es aquel que presenta las cartas credenciales ante el gobierno donde fue designado y ya representa los intereses del país de donde procede. Entonces, aquí hay un problema también con eso de las relaciones exteriores. Aquí no hay un parámetro para ello. Aquí hemos sabido, ustedes son testigos de mucha gente que es designada en puesto diplomático y viven en la República Dominicana, son vicecónsules, son cónsules, son embajadores. Ya hemos tenido ese ejemplo aquí en el país con el fenecido periodista César Medina, que duró un tiempo en España siendo embajador dominicano en España y hacía su programa aquí todos los días de televisión en Santo Domingo. Y cobraba de nuestros impuestos, de lo que pagamos, para que él hiciera su programa aquí. Entonces, además de cobrar como embajador también sus programas de televisión o su programa de televisión, creo que nada más era uno que tenía, lleno de anuncios del propio Estado que está pagando un sueldo como embajador y estaba en el país. Esa es una de las cosas. Y lo cito, él está ya muerto, pero es para que hagamos un poquito de referencia sobre el tema. Aquí no hay un parámetro, no hay nada que diga, para ser diplomático hay que tener ciertos requisitos y también asumir ciertas responsabilidades. No, allí lo nombramos como embajador, como cónsul, como ministro consejero, sin importar. Hacemos el nombramiento de un funcionario porque es amigo de fulano o de fulana, es un muchachito bonito o inteligente, se graduó magna cum laude, suma cum laude, cualquier cosa, como usted quiera llamarle, cualquier mérito especial. Pero, entonces, cuando lo nombran, sigue aquí de chavacano, disfrutando de ese dinero, sin hacer nada y en muchas ocasiones sin conocer nada de lo que ha sido su nueva función. Y eso no es nuevo en el país. Es una tradición que comenzó a, se dañó mucho, así, fue de manera vulgar, del también extinto ministro de Relaciones Exteriores, en ese entonces, Exteriores, en ese entonces se le llamaba Canciller, todavía sigue llamándose Canciller al ministro de Relaciones Exteriores, pero, en ese momento, se le llamaba solamente Canciller a Carlos Morales Troncoso, cuando fue Canciller. Y desde hace mucho tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, ha sido una fuente de botellas, de tener funcionarios que no hacen nada y de tenerlos, vaya al consulado de Nueva York, yo que he estado allí, he visitado eso, vaya para que usted vea que es uno de los consulados, bueno, creo que el consulado más importante que tiene la República Dominicana en el servicio exterior.